Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá en Cities Skylines, estamos acá en la serie colaboración con Leal Maffor. Esta serie que decidimos iniciar, él y yo, para poder, bueno, mostrarles este contenido. Una ciudad que decidimos crear entre los dos porque nos parecía interesante, cada uno tiene sus ideas, sus propuestas y nos pareció súper interesante hacer esto. Y vamos avanzando, en este caso, por el tercer capítulo de la misma. El primero está subido en mi canal, el segundo en el canal de él y ahora el tercero lo subo yo y va a ser así, uno y uno. Ya les aviso para que lo sepan, así que el siguiente lo sube Leal Maffor. ¿Y qué tenemos hoy en día? Bueno, básicamente lo que tenemos acá es la sorpresa que me voy a llevar yo porque tengo que ver los cambios. Acá voy a agregar esta cosita de agua que también les está faltando. Lo primero que vi fue, antes de que se me vayan las fábricas, luego lo actualizo. Pero bueno, la sorpresa que me voy a llevar viendo los cambios que hizo Leal Maffor en la ciudad. Permítanme, voy a sacar algunos árboles que están acá molestando porque no tengo el... O sea, tenía el Anarchy activo y los árboles que estaban en ciertos lugares es como que se vuelven a colocar, no sé. Es medio raro eso, pero bueno. Es como que se colocan en cualquier lado, fíjense que hay unos ahí adentro de la... ¿Cómo es? De los edificios, de la calle. Bueno, eso no importa. Acá, pueden ver ahí que están como pisando la calle. Entonces, bueno, eso es como un pequeño bug cuando dejamos activo el Anarchy y cargamos la partida con el Anarchy activo. Pero bueno, no se preocupen. Ah, esto lo voy a sacar porque esto ya no tiene sentido que estén acá. Entonces, bueno, ¿qué estuvo haciendo Leal Maffor? Bueno, lo que estoy prestando atención acá porque estos capítulos están siendo grabados previos a las subidas del canal, digamos. Entonces es como que yo grabo uno, se lo paso él, él graba otro, me lo pasa a mí y así. Pero no vemos las grabaciones del otro, no sabemos en qué situación se encuentran. Por eso es como que es una sorpresa también, lo cual me gustó, me parece interesante. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, una central geotérmica. Veo que lo puso Leal, una central geotérmica. Ok, ya me está solucionando un poquito lo que tenía pensado hacer en el capítulo del día de hoy. Acá tenemos un centro de reciclaje, un vertedero. Bueno, estos elementos que sirven para arrojar justamente, drenar el agua cloacal, digamos, de la ciudad. Agregó algunas fábricas más. Agregó una estación de tren, ¿sí? Lo cual es interesante porque fíjense que hemos recibido 166 pasajeros. Así que funciona súper bien. Agregó, por lo que veo acá, una central de policía. Y después acá agregó una escuela, por ejemplo. Una escuela comunitaria y un instituto. Esto es muy de Lealmafor. Ah, sí, es muy de Lealmafor. De hecho, que siempre suele hacer agregar, por ejemplo, escuelas y ponerles las canchas, digamos, de baloncesto o de lo que sea. Es muy de él, así que me gusta, me gusta esa idea. Está como encimado, ¿no? Pero queda bastante realista. Y bueno, a ver, acá vamos a pintar esto. Después también hizo que la ciudad crezca un poquito más hacia acá. De hecho, se expandió un toque por acá. Y por lo que veo, colocó ya lo que es el sistema de la industria pesquera de nuestra ciudad. Tenemos ahí un puerto de pesca de salmón. También tenemos acá un puerto de pesca de anchoas. Y tenemos el mercado de pescado y la fábrica de pescado. Detalle que les voy a comentar. Y tiene que ver conmigo. Estoy un poquito mal en la garganta. Así que si me notan raro o como tosiendo por ahí, es, bueno, un tema en la garganta que tengo. Ah, y acá hay algún centro de día. Ah, interesante, ¿eh? Nunca fui de esto yo, de agregar este tipo de cosas, ¿no? Pero interesante, me gusta. Lo bueno es que la ciudad está generando 5600, lo cual es muy positivo. Lo malo es que, bueno, no me devolvió la partida con un saldo muy alto, pero tampoco tan bajo, ¿eh? Ojo, yo empecé con 700.000 y se la di con 500. Y él con 500, bueno, gastó un poquito y me la dio con 480. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Así que, bueno, nada que quejarse, ¿no? Las quejas van a empezar, en todo caso, cuando empiece a darme con saldos negativos. Ahí sí se va a complicar un poco la cosa, pero bueno, esperemos que eso nunca suceda. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora va a ser seguir expandiendo la ciudad. Vamos a alisar un poco esto, ¿sí? Más que alisar, diría yo suavizar, porque mi idea no es que todo sea 100% liso, porque eso también le quitaría un poco de realismo a la partida, ¿no? O sea, como que, no sé, se me hace que no es la idea agarrar esto y pasar por todo el mapa, sino, en este caso, alisar suavemente, o mejor dicho, suavizar, esa es la palabra correcta, para que el terreno no quede tan raro, ¿sí? Con zonas muy levantadas y eso, pero tampoco que quede tan surrealista, ¿no? Entonces, vamos a empezar a expandirnos hacia acá. Vamos a hacer esto y vamos a dejar un huequito, como siempre. Ahí está, despacio, perfecto. Dejamos otro huequito por acá y dejamos esto. Acá en el medio podría ir una más, a ver, acá, más o menos tiene 38. A ver ahí, parece que estamos en la mitad, 19, sí. Mandamos hasta ahí, perfecto. Y comencemos entonces a pintar algunas casas más acá, algunos segmentos, ¿no? De casas, ahí está, perfecto. Ok, tenemos agua potable y nos quedaría hacer algo más de industria, porque la demanda industrial es muy alta en este momento en nuestra ciudad, así que viene siendo hora de colocar algunos segmentos más, ¿no? Vamos a colocar así, vamos a pintar. Detalle que les voy a comentar de paso para que lo sepan, es que nosotros, cada vez que agarramos la partida, tanto cuando la agarro yo como cuando la agarra Leal, tenemos 100% de libertad para hacer lo que nosotros querramos. O sea, podemos destruir algo que haya hecho el otro, siempre y cuando sea en pos de mejorar la ciudad, ¿no? Esa es un poco la idea que tuvimos. Así que, bueno, nada, esto les aviso para que lo tengan en cuenta. No es que yo no puedo tocar nada de lo que hizo Leal, ni que él puede tocar nada de lo que yo hice, sino que podemos, yo por ejemplo voy a decir, no, no me gusta esta estación acá, la voy a poner allá. Bueno, listo, lo puedo hacer. Salvo que uno de los dos le diga al otro, no toques esto, el resto es libertad pura y dura. Es 100% de libertad para poder trabajar en nuestras ideas, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, voy a cerrar ahí. Me parece que va a quedar bien. Cerramos acá también. Ahí tenemos esas pequeñas conexiones. Y acá entonces coloquemos un par más de segmentos residenciales, ¿no? Me parece que va a quedar bien ahí. Perfecto, acá hacemos lo mismo. Ahí está, excelente. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, ¿hacia dónde nos expandimos? Bueno, lo que yo tenía pensado hacer el capítulo del día de hoy, estuve construyendo ahí un par de casas como para que tenga, bueno, más ingresos y venga más gente a nuestra ciudad, es empezar a trabajar con la expansión hacia aquí, ¿sí? Hacia aquí arriba, hacia aquí al costado también, y por supuesto, empezar a trabajar ya de una vez por todas con el sistema de procesamiento de basuras, de procesamiento de aguas cloacales y el de generación de energía eléctrica. No sé si lo dije o no, ya me olvidé lo que... No, me olvidé las tres cosas que dije. Estoy mal, estoy mal, discúlpenme, chicos. No lo estoy pasando bien mentalmente, estoy ahí medio raro, pero no se preocupen, no pasa nada. Entonces, les decía, vamos a empezar a trabajar con esas tres cuestiones que son básicamente, bueno, servicios, valga la redundancia, básicos para que una ciudad funcione correctamente. Ah, voy a eliminar esto porque se me ocurrió otra cosa acá. Les vamos a pintar hasta ahí y lo cerramos acá. Perfecto, bien. Estos van a ser todas casas, ok, sí, perfecto, excelente. Y acá tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Mi idea sería más o menos por acá lejos, quizás comprando un cuadrante más, aunque no sé cuántos cuadrantes puedo comprar, ¿no? Tenemos uno, dos, tres. Uno más podríamos comprar, ¿no? Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, a ver, a ver si hago así. Y puedo verlo desde arriba a la ciudad. Acá. Hay una forma de ver más allá. ¿Cómo era? Había una opción para ver como desde arriba, ¿no? Pero, sí, la idea sería comprar todo esto. Bueno, nosotros estamos utilizando el mod de 81 tiles, o 81 tiles, como le quieran llamar, y justamente nos permite la posibilidad de comprar todos los terrenos que nosotros querramos. No sería la idea comprar los 81, sino comprar, por ejemplo, todos estos de acá, y quizás alguno más de por acá, o estos dos de acá, estos dos de acá, y llegar hasta la playa justamente, y cerrar más o menos ahí. Creo que esa sería un poco la idea, ¿no? Lo más óptimo. Y quizás expandirnos uno hacia acá, o bueno, terminar comprando todo esto, no sé. Veremos cómo se va desarrollando la cosa. Ahora, lo que tenemos que hacer, sistema de residuos, tratamiento de agua, además. Lo vamos a hacer por acá. Acá puede ir. Me parece que puede ser interesante, ¿no? Porque tenemos la vía del tren, que nos puede servir como una especie de barrera, entre comillas, natural para nuestro sistema de basura, ¿no? Porque obviamente nadie va a querer meterse a la zona donde está el basurero de la ciudad. Entonces, ponemos pausa un segundo, y luego volvemos a reconstruir esto, antes de que se empiecen a quejar. Y acá, por ejemplo, por ahora empiezo haciéndolo así de tierra, porque me parece que no es óptimo gastar muchos recursos en hacerlo de otro material. Entonces lo vamos a dejar por ahora así. O sea, literalmente no tenemos gente todavía que tenga calles de pavimento en sus casas, menos vamos a tener un sector donde va a haber un vertedero y demás cosas, ¿no? Entonces, bien, comencemos con la parte, la parte eléctrica. Este lo podemos trasladar, por ejemplo, hacia acá. ¿Sí? Puede ir a este lugar. A ver, a ver si lo hacemos, por ejemplo, algo así. Ahí está. Como para unificar todo, poner todo en un solo lugar, ¿no? Tenemos esto, ponemos pausa un segundo rápido, antes de que la cosa se complique. Y lo conectamos. Ahí, perfecto. Tenemos entonces la central geotérmica ahí preparada para producir, bueno, energía eléctrica, ¿no? No cambió mucho, ya la había dejado leal, pero bueno, la dejamos ahí. Bien. Lo siguiente que voy a hacer también yo es saber cómo venimos de producción eléctrica. Venimos bien, venimos bien, venimos bien, pero esto lo podemos dejar ahí. Lo podemos dejar ahí a esto. Sí, lo vamos a dejar ahí. Esto quiero cambiar. Drenaje de agua ecológica. Sí, está todo bien que seas muy ecológico y todo lo que me digas, pero la realidad es que no es 100% ecológico. Entonces, vamos a venir acá y vamos a elegir, por ejemplo, la depuradora interior ecológica y tenemos otras más, creo. Esta es la avanzada. Ok. Ah, y acá tenemos las depuradoras comunes, ¿no? La diferencia es que estas contaminan el suelo. Ahora, el coste de esta es de 320 por semana y el coste de la otra es de 480 por semana. Es un coste un poco más alto, pero la realidad es que no tiene tanta contaminación esta que esta. Esta como que contamina bastante, ¿no? Contaminación 100. Y esta, por ejemplo, la contaminación es de 45. O sea, se reduce a la mitad. Entonces, vamos a poner una acá. Vamos a conectarla, por supuesto, a la red. Y, bueno, ya tenemos una colocada. Después iremos viendo cuántas más vamos a necesitar. Esto va a depender, por supuesto, de qué tanto vaya creciendo nuestra urbe. Bien. Podemos colocar una más, por ejemplo. Total, esto sería más o menos 900 y algo. Y ya podemos eliminar, por ejemplo, este de acá, que es el más contaminante. Y uno más, así. Nos quedarían esos dos, que ya después los iremos eliminando. Esto, por ejemplo, tiene una capacidad de 60.000. Bueno, y este, por ejemplo, tiene 60.000. Ok. Lo dejamos ahí. Por ahora lo dejamos ahí. Vamos a sacar algunos árboles de acá al costado para que no se note la contaminación. Tanto, por lo menos. Entonces lo dejamos ahí. Y, ok, seguimos. Sacamos la pausa. Bien. Ahora, tema basuras. Tenemos esto, que es el centro de reciclaje. Pero lo que me gustaría colocar a mí sería esto de acá. Que es, básicamente, el centro de transferencia de residuos. Y esta planta. Esta planta consume la friolera de 5.400 a la semana. En dinero, digamos. Así que yo creo que está complicado. Este 1.120. Bueno, este está bueno para recoger toda esta mugre que dejamos acá. Pero mejor esperemos un tiempo hasta que la ciudad siga creciendo un poco más. O sea, creo que debemos ganar por unos 15 o 20.000 para poder empezar a colocar tanto esta monstruosidad de acá, que es el complejo de tratamiento de residuos. Y por lo otro, digamos, el centro de transferencia. Pero por ahora lo iniciamos así. Bien. Y acá, entonces, ya dejamos más o menos definido cuál va a ser el complejo. Vamos a hacer una cosa así, por ejemplo. Y lo vamos a cerrar desde acá. Más o menos, como para tener una idea. Lo cerramos, por ejemplo, hasta ahí. Como para decir, bueno, acá va a ir el complejo. Listo. Y este lo podemos mandar ahí. Y este no va a pasar por ahí. Pero bueno, no importa. Lo dejamos ahí. Por ahora, así. Muy temporalmente. Después esto lo transformaremos correctamente como tiene que ser. Pero por ahora lo dejamos ahí. Bien. Sigamos con el tema de las zonas centrales. Que no me parece mal que estén ubicadas acá. ¿Sí? Después, en todo caso, las podemos mover hacia un costado de la ciudad, por ejemplo. Como para que no molesten tanto a la gente. Pero por ahora tampoco veo con malos ojos, ¿eh? Que estén ubicadas ahí. No sé. Después, en todo caso, veremos si lo vamos modificando, ¿no? O mismo si Leal tiene alguna idea y quiere modificarla. Bueno, bienvenido sea. Él ya tendrá la partida y tendrá el acceso al 100% de la misma. Pero por ahora, como les digo, me parece que ahí está bien. Después, eventualmente, como nosotros haremos quizás un puerto por esta zona. No sé. No lo tengo muy claro. Pero quizás hagamos un puerto por acá. Entonces, probablemente, lo ideal sería tener las industrias en este lado. Entonces, directamente exportan y ya está. Nos olvidamos del problema. Bien. Entonces. A ver. Lo siguiente que tenemos que hacer. Voy a colocar una más. Pero voy a colocar la grande. ¿Sí? Porque le tengo ganas a esta cosa gigante. Como pueden ver. Ahí está. Y conectamos acá. Y ya con eso creo que solucionaríamos bastante este tema de la contaminación. Vamos a eliminar los dos. Y venimos. Sí, estamos de sobra, ¿no? Con el tratamiento de aguas residuales estamos de sobra. Así que lo dejaremos por ahora así. Ok. Perfecto. Ahí tenemos la plantita trabajando. 160.000 a la semana contra 60 y 60, ¿no? El nivel por ahora viene bien. Disponibilidad de agua. Estamos súper bien. Por ahora esperemos seguir con esa dinámica. O sea, seguimos teniendo una importante demanda de industrias. Lo cual me desespero un poco. Porque tantas industrias requiere la empresa, la ciudad, ¿no? No sé. O quizás poner negocios en nuestra ciudad es rentable, ¿no? La gente de acá no tiene problemas. Ponen 74 fábricas. Le compran una fábrica al hijo. No sé. No sé qué pasa acá. Pero bueno. No pasa nada. Si les gusta, bienvenido sea. Ok. Sigamos colocando entonces más sector urbanizado para nuestra ciudad. O sigamos urbanizando, mejor dicho. Y acá lo que podemos hacer, por ejemplo. Bueno, acá podemos seguir incluso este diseño. Porque la ciudad puede ser que avance hasta más o menos por acá. O quizás. Sí, porque vamos a comprar este cuadrante de acá. Así que por lo menos va a avanzar hasta acá. Por lo menos hasta este sector. Ya veremos cómo lo hacemos. Bien. Ahora, el problema que tenemos es que la cantidad de vehículos que pasa por esta ciudad no tiene sentido. Entonces, creo que viene siendo hora de comenzar a trabajar. A ver. ¿Tiene energía? Sí. Se conecta por acá. Va siendo... Bueno, viene siendo hora, mejor dicho. De empezar a trabajar ya con el... ¿No se mire de esto? Ahí está. Con la colocación de autopistas. Ahora, ¿cómo haremos las autopistas? Bueno, bueno. Es una muy buena pregunta que por ahora no tiene respuesta. Porque realmente no lo planificamos desde un principio así. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a hacer una cosa acá. Y sé que me la estoy jugando porque realmente va a generar mucho, mucho gasto. Pero voy a colocar autopista. Vamos a usar la energy. Perfecto. Ponemos pausa un segundo. Eliminamos esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá. Voy a seleccionar esto. Lo voy a poner así en modo elevado. Sí. Voy a venir acá. Y lo voy a poner a esta altura. A esa altura. Ahí está. Perfecto. Y estos de acá también. Vamos a poner a esa altura. Acá sí. Sucede esta cosa medio rara. Pero no sé si me va a dejar seleccionar. O si me deja. Ok. Sí me deja. El tema es... ¿Me va a dejar estos de acá? No. Si me llega a dejar eso de acá me muero. ¡Qué hermoso! No sabía que me iba a dejar hacer eso el mod de Anarchy. No sabía que me iba a dejar hacer eso. Porque entonces yo de ese modo lo que puedo hacer es por aquí debajo. Por ejemplo. Hacer esta misma cuestión. Pero con carreteras por supuesto de tierra. ¿Sí? Para que la gente pueda pasar por ahí debajo. Y esto lo voy a eliminar. Y lo voy a convertir en una carretera elevada ya. ¿Sí? Que pase por... Bueno. Se va a tener que ir lamentablemente. Lo siento. Pero lo convertimos ya en una carretera elevada. Vamos a poner entonces todo carretera elevada. Y hacemos esto. Ahí está. Perfecto. Esto lo sacamos obviamente. Bueno. No me puso la carretera elevada. Porque no quiso. No quiso. Acá. Este. Y estoy gastando dinero. Estoy gastando dinero que no tengo. Estoy gastando dinero que no tengo. Lo cual es un problema. Perdón. Leal Mafford. Perdón. Estoy gastando dinero que no tengo. Pero bueno. Entonces. Vamos a venir acá. Y seleccionamos el Unifed UI. O Unifed. O no sé cómo se pronuncia. Seleccionamos hasta acá. Le damos. Seleccionamos hasta acá. Y le damos. Porque la idea solamente sería esta entrada. Que es la más conflictiva. Que la hayamos transformado en esto. Y por ejemplo. Acá sacar pequeñas. Pequeñas entradas. ¿No? Que pueden ser algo así. Por ejemplo. A ver. Funciona. Vamos a sacar el. Ahí. Ahí tenemos una entrada. Y por ejemplo. Acá tendríamos. Una salida. ¿Sí? Una salida. Salida. Entrada. Perfecto. Después nos quedaría hacer. Lo mismo. Pero la versión inversa. Que es por ejemplo. Una. A ver. Si se muestra hacia acá. No me deja seleccionar el punto medio. ¿No? Sí. Porque si no se hace. Como que se deforma. ¿No? Eso. Eso por ahí no me gusta mucho. Pero bueno. No me deja seleccionar el punto medio. Porque si no se curva. No me gusta eso que se curve. Y se lo hacemos ahí. Vamos a un control. Listo. Lo ponemos en Anarchy. Y listo. Porque no. No le interesa parece. Entonces. Lo que tenemos ahora es. Una carretera que tiene una bajada. Una subida. Y luego una subida y una bajada por el otro lado. Y aquí debajo la gente puede pasar de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces. Veamos como funciona. Le damos al Enter. Le damos al Play. Y veamos como funciona este desastre. Porque va a ser un desastre esto. Pero. Ok. Bueno. Tampoco está mal. He simplificado un poco la salida de la ciudad. Como pueden ver. Salida y entrada. Ya tenemos ahí un funcionamiento un poquito más óptimo. ¿Sí? Lo que es el. Como le digo. El ingreso y el egreso de los vehículos. Ahora ya lo hacen a una velocidad un poco más alta. Lo ideal. Por supuesto. Sería llegar hasta allá. Y terminar de completar. Hasta este sector. Entonces ahí tenemos como un ingreso de autopista. Incluso creo que. No sé si es necesario que sean autopistas de tres carriles. Eso no lo sé todavía. Pero bueno. Ok. ¿Por qué hace esto la gente? ¿Por qué la gente sube y baja hacia acá? No. No me queda claro eso. No. No. No tendría sentido. No tendría ningún sentido. Pero creo que lo hace a modo de ajuste. Quizás ahora tienen que ajustar. O lo hacen. Ah. Lo hacen. No. No puede ser. No puede ser. ¿No? Vean lo que hace. Sube. Y baja hacia acá. ¿Por qué lo hace? ¿No? Yo entiendo que quizás. Lo que está sucediendo ahí. Es que detecta que esa carretera es más rápida. Entonces. Lo que voy a hacer yo. Va a ser lo siguiente. Voy a. No voy a hacer eso. Voy a pintar ahí. Perfecto. Con carreteras comunes y corrientes. Porque ya viene siendo hora también. De darle carreteras más dignas. A esta pobre gente. Y veamos si eso soluciona ese. Pequeño inconveniente. De cities. No raro. De que los vehículos del cities. Quieren meterse por ahí. No sé. Veamos si lo soluciona. Mientras tanto pintamos acá. Siempre me gusta a mí pintar todo lo que tiene que ver con zonas comerciales primero. ¿Sí? Porque son las zonas que más necesitan por ahí. Translado de vehículos. Y las zonas de casas por ahí la dejamos momentáneamente así. Porque las casas todavía no ocupan tanto. Esto es una bajada muy exagerada. Por supuesto que vamos a ver si la podemos. Digamos hacer. Quedar un poco más linda. Porque está medio rara. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto les decía. Esto probablemente va a tener que desaparecer muchas cosas. Porque acá vamos a hacer algunas conexiones importantes. Así que me parece que vamos a tener que hacer un cambio ahí. Pero bueno. Eso lo iremos viendo después. Ok. Problemas con luz eléctrica. ¿Qué podemos colocar? Esta es una bestia. Pero ocupa 6.400 por semana. Este por ejemplo. 8.000. Esta torre solar por ejemplo. 2.200. Lo veo complicado. Este 1.200 a la semana. Es un panel solar. Este me puede gustar por ejemplo. Me parece. Nunca fui de utilizar el panel solar. Pero me parece que para este caso. Puede llegar a servir. Y lo vamos a dejar ahí. Ahí está. No tiene agua. Vamos a. Ahora sí tiene agua. ¿Tiene agua o no tiene agua? Claro que tiene agua. Entonces ya tendríamos esta producción. Que no es mucho. Como el. O sea. Esta torre solar produce muchísimo. Esta no produce tanto. Pero bueno. Tampoco está mal. Y acá tenemos otro problema importante. Que es este tráfico. Que está ahí. Fluyendo de forma un poco extraña. Déjenme hacer lo siguiente. Lo voy a corregir con. El. Bendito. Ahí está. ¿Cómo es? No me acuerdo. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Traffic manager. Ahí está. No me acordaba. No me salía el nombre. Estoy mal ya. Estoy bastante mal. Bueno. Entonces. Ok. Acá no tenemos ningún nodo. Ah. Si tenemos un nodo ahí. Lo que podemos hacer. Es también aprovechar. Para poner este nodo. Por ejemplo. Y apuntar que ellos puedan cruzarse. Mejor dicho. Los obligamos a cruzarse. O no. Mejor hacemos así. Suprimimos. Y acá. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a mandar este hacia acá. Y estos lo mandamos hacia acá. Ahí está. Entonces de ese modo. Los vehículos van a meterse hacia acá. Y no van a interrumpir tanto. ¿No? A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Y pueden. A la perfección. Ok. Excelente. Era lo que necesitaba. Acá nada más tenemos una cuestión de. Flujo medio raro de tráfico. Vamos a ver si funciona un poco mejor. Ahí funciona un poco mejor. Pero la salida sigue siendo complicada. La salida sigue siendo compleja. Este nervio central. Genera mucho tráfico. Que no puede salir correctamente. Porque bueno. Por ahí a veces choca con los que pasan. Entonces. Creo que lo ideal sería. A lo mejor hacer una entrada específica. Si. Un lugar que sea específicamente para entrar. Y luego por acá. Acá por ejemplo. Un lugar para salir. Entonces es como que. De ese modo. Quizás reducimos un poco el tráfico. No sé. Se me ocurre. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar. Por acá. Lo siento. La fábrica esa que está ahí. Va a tener que desaparecer. Y vamos a hacer una cosa así. Vamos a sacar esto así. Y lo vamos a hacer con una pequeña curva. Para que sea un poquito más suave. Ahí está. Fíjense. Tenemos ahí los primeros individuos entrando. Perfecto. Y este lo podemos eliminar. Vamos a eliminar esto. Y lo vamos a hacer así. Que pase la conexión hacia acá. Y luego que haga esto. A ver ahí. A ver ahí si mejoramos un poco el tráfico. Porque entonces la gente que entra. A lo mejor va a entrar por acá. Y los que salen lo harán por acá. Y muy pocos a lo mejor entrarán. O nadie entrará por acá quizás. Vamos a ver cómo funciona la cosa. Estoy mejorando un poco el tema del tráfico. Porque si no. Se puede complicar. Lo veo complicado. Si no tenemos el tráfico bien. Acá vuela el tráfico. Acá vuela el tráfico. Pero esto es otro tema. Acá el tráfico vuela. Pero esto es otro tema. ¿Por qué hacen esto? No lo entiendo realmente. No me queda claro. No hacen un movimiento raro los vehículos acá. Fíjense que hay algunos que es como que suben. Veo que algunos como que suben. Y dan la vuelta. Y vuelven a subir ¿no? A ver ahí. No. Creo que es una ilusión mía. Bueno no sé. A veces tienen un comportamiento raro los sims. Así que no sé. Es medio turbio eso. Pero bueno. Acá tenemos gente pasando un lado a otro. Perfecto. Quizás habría que hacer otra conexión más acá. Ya lo vamos a ver a eso. Pero creo que hemos solucionado bastante este tema. ¿Cuál es la cuestión acá? Necesitamos gente en nuestra ciudad. Necesitamos gente. Y para traer gente en nuestra ciudad. Vamos a tener que empezar a tomar medidas un poco drásticas. Lo primero que voy a hacer yo va a ser. Terminar este distrito hasta por acá. Va a ser como el distrito que está digamos. En la primera separación de la vía. Y este distrito de acá por ejemplo. Le vamos a llamar el distrito de pesca. Este distrito va a ser principalmente de gente que. Que no va a recibir mucha educación. La verdad va a ser gente que va a tener. Como una de las leyes. La ley de adiós a la escuela. Gente son marineros. Gente tiene que ser ruda. Gente que tiene que ser picante. Que estar en el mar. Digamos poniendo en riesgo su vida. Entonces no hay gente que tiene que estar muy educada. Así que bueno. Lo vamos a poner ahí. Bueno esto lo digo en broma chicos. Por favor. Si alguno tiene algún padre que es marinero. No lo tome a personal. Esto es un chiste nada más. O sea hay marineros que tienen muchísima educación. De hecho para manejar por ejemplo esos grandes barcos. Se requiere de muchísimo conocimiento. Hay carreras que se estudian de hecho para eso. Y no solo son caras. Sino que son de una carga importante de teoría y de conocimiento. Así que esto es broma. Por favor. Tómenlo así. Porque algunos se lo toman como a pecho. Y no es la idea. Entonces lo que voy a hacer yo ahora va a ser simular un poco la ciudad por mi cuenta. Esto ya se los vengo avisando. Upa. 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 Tenemos un problema acá. Houston. Tenemos un problema. No queda espacio en el vertedero. Ok. Y como esto es muy caro. O sea. Estamos ganando justamente en este momento en el que pausé la partida. 5400 a la semana. Es lo que nos consumiría el complejo de tratamiento de residuos. ¿Qué pasa si nuestra ciudad de la nada cae en desgracia y empieza a dejar de producir tanto dinero? Como suele pasar a veces en estos ciclos de Cities Skylines. Estamos básicamente al horno. Entonces. Lo que vamos a tener que hacer ahora es provisoriamente colocar un par más de estos elementos. Ahí está. Vamos a vaciar este. Y después cuando nuestra ciudad genere por lo menos unos 8 o 9000. Ahí colocaremos el sistema ese de reciclaje de residuos. Que me parece que es súper útil. Pero por ahora lo dejaremos ahí. Así que. Vamos a dejar esto por acá. Un segundo. Vuelvo al rato cuando tengamos la ciudad un poquito más avanzada. Bien. Luego de simular un buen rato la ciudad. Bueno. Habrán sido unos 5 minutos. Esa velocidad máxima. Estamos teniendo un problema de basura importante en nuestra ciudad. Que de a poco se va solventando. Porque he colocado 3 vertederos. O mejor dicho. Porque uno de estos 3. El que estaba acá. Lo moví hacia acá. De hecho. Y actualmente subí el presupuesto de recolección de basura al máximo. Con intención justamente de poder solventar este problema. Pero hay mucha gente que por ejemplo se está enfermando. Como este señor de acá. Y esto se debe a que básicamente la ciudad está llena de basura. Y lo que me llama la atención de esto de que los ciudadanos se enfermen cuando la ciudad está llena de basura. Es mi pregunta. O sea. La pregunta es. O sea. ¿Qué onda? Nadan en basura. O sea. Tanta basura hay que nadan. Comen de la basura. No sé. Es muy raro. Pero bueno. La gente se enferma. De hecho acá tenemos un par de ciudadanos enfermos. Lo cual me está preocupando un poco. Porque me parece que voy a terminar desmadrando la partida. Y para evitar ese problema o en principio para ver si podemos solucionarlo parcialmente. Haremos una cosa. Desde acá sacaré provisoriamente un elemento así hacia acá. Para ver si los camiones de basura tienen un paso directo. Porque el problema es que acá se tardan mucho. Verán. Hay muchísimo tráfico. Lo solucioné bastante colocando unas carreteras así que tienen un solo sentido. Pero eso no quiere decir que funcione. Sí. Eso no quiere decir que funcione. A ver si viene ahí. Viene un camión de basura por acá. Y bueno. También viene ahí una ambulancia que está llevando un par de muertos. Porque probablemente se comieron comida de la basura. Nada de otro mundo. Pero bueno. Problemas de nuestra ciudad. Que empezaron a surgir así en medio de un poco de la nada. Y acá tenemos esto que también se está desmadrando un poco. Pero bueno. No importa. Seguimos teniendo una altísima demanda industrial. Yo no puedo creer. O sea. ¿Tanto les interesa venir a invertir en esta ciudad que te deja literalmente una carretera llena de vehículos? Bueno. No lo sé. No sé. Cosas de la vida. Bien. Pero hemos superado los 500.000. Estamos ganando 7.000 ahora. Fíjense. Estamos en una muy buena cifra. Y fíjense que aparentemente. En principio. El problema de la basura. Como que pasó. Parece que la ola de la basura pasó. ¿Sí? A algunos lugares ahí. Quizás. Donde todavía requieren un poco de. De. Bueno. De justo. Justamente no. Este servicio de basura. 100% ahí. Porque no me gusta que esté así. Y lo ponemos ahí en 100%. Ahí está. Perfecto. Total. Ahora. En principio estaría. Uy. No lo puedo poner al 100. Estaría parcialmente solucionado este tema. ¿No? Pero no sé. Vamos a ver. Ahora. Lo siguiente. 8.000. Fíjense. Ah. Estamos generando una fortuna. Lo siguiente que tenemos que hacer. Es optimizar un poco esto. ¿No? ¿Y cómo lo vamos a optimizar? Bueno. Esa es la pregunta. ¿No? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo ideal sería por ejemplo agarrar algo de esto. Esta que es una rampa. Y por ejemplo ponerla. Bajarla. ¿No? Hasta. Hagamos una cosa. Vamos desde acá. Vamos a colocar. Por ejemplo. Desde ahí. Unos 4 metros. Lo cerramos ahí. Así como de. Como de. No pasa nada. Elevamos unos. 3 metros. Y luego conectamos. Ahí. Ok. Ok. Ahí está. Raro. Está raro chicos. Pero bueno. No importa. Hay que. Hay que buscarle la vuelta a esto. Está raro. A ver si lo hago con la carretera común de cities. Quizás ahí funciona. Pasa que me gusta la rampa. No le voy a mentir. La rampa está linda. Pero no. No está quedando. ¿No? A ver ahí. Y si acá lo conecto. Ah. Es cualquier cosa. Ah. Es cualquier cosa. Quedó cualquier cosa. Y si ahora por ejemplo encima vengo y le hago esto. A ver si. No creo. No creo. Uy. Eso es un. No. No. No creo. No. ¿Qué es esto? No. Por favor. Está raro. Está raro. No. No. Mejor hagamos una cosa. Mejor vamos a la carretera común de city. Es la que. Está descargada. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y bueno chicos. Acá tuve un pequeño problema de grabación. Porque la basura que yo utilizo para grabar. Si bien graba lindo y todo. No me avisa cuando termina de grabar. O sea. Cuando se queda sin memoria. Por ejemplo. El disco. Lo que fuese. Y se me ha quedado el disco sin memoria. Y ustedes. Lo último que vieron fue que yo estaba haciendo esto. ¿No? Que básicamente estaba acá modificando esto para crearlo. Bueno. Lo que hice después. Creo que esto no estaba dentro de lo grabado. Fue que básicamente coloqué todo puente. O sea. Toda esta autopista básicamente elevada. Y que recién baja por acá. En la entrada y salida de la zona industrial. Tiene una pequeña entrada exclusiva por este sector. Y me di la obligación de moverle la estación ferroviaria que puso el almaforo acá. Junto con la policía. La moví de este lado. Me gasté una fortuna. Reconozco que me gasté una fortuna. Pero por suerte la ciudad gracias a esto ahora genera mucho más dinero. Porque también los elementos. Los vehículos que quieren pasar hacia la industria. Como pueden ver lo hacen directamente sin interrumpir y sin molestar a la gente. Lo cual eso es algo muy pero muy positivo. Después aquí no sé si llegamos a traer esa parte. Pero cambié estas carreteras por carreteras de un sentido con árboles. Porque la gente que vive en este sector va a estar bastante complicada con el tema de la contaminación acústica. ¿Sí? Entonces para evitar ese problema entonces lo que dije es bueno voy a agarrar y voy a colocar esa carretera con árboles. Y después nada simplemente he esperado que la ciudad avance un poco más. Estamos un poco estancados porque tenemos una demanda importante de industrias. Lo cual me parece que no me agrada demasiado. Porque la idea sería tener otro tipo de cosas ¿no? O sea no es solo la ciudad. No es la ciudad industrial. Es una ciudad como si fuese que no sé. Que es la ciudad fábrica esta. No es una ciudad fábrica. Es una ciudad que tiene habitantes. Que debe tener casas. Que no sé. Tenemos más fábricas que habitantes. O sea como les estaba diciendo recién. Un padre tiene un hijo en esta ciudad. Y lo primero que hace es regalarle una fábrica. Es impresionante. Fíjense por favor el tamaño de la ciudad. Y el tamaño de las fábricas. O sea no sé por qué tenemos tanta demanda de fábricas realmente. Y demanda comercial. Bueno más o menos ahí tal. Pero yo supongo que estas fábricas seguramente deben exportar gran parte de su mercadería. Pero por favor presten atención. O sea si tenemos una fábrica importante acá que es la parte del pescado. Aquí tenemos fábricas. Y aquí tenemos casas. Pero las casas tienen no el mismo tamaño. Pero digo en proporción. Realmente son muy muchas fábricas para las casas que hay. Así que esta partida nos está saliendo muy llena de fábricas. Esperemos que dentro de poco se normalice un poco esa demanda. Y que empiece a haber más demanda digo de casas. No más demanda de comercios y tal. Creo que eso tenemos que evolucionar también. O lograr que haya un poco más de eso. Ahora. El resto de la ciudad viene súper bien. Viene funcionando bien. De a poquito se van armando alguna que otra casita por ahí. Estamos en 8200. Y bueno. Esto es el avance que hemos tenido el día de hoy. Quizás no ha sido mucho avance la verdad. Voy a ver si podemos movernos un poquito más con alguna cuestión acá. Esto creo que es importante colocarlo. Pero el problema es que gasta mucho dinero. Pero voy a dinamitar la economía de la ciudad colocando eso. Pero me solventaría muchos problemas. Y estamos en 8000. Y bueno. Lo vamos a colocar. Que pase lo que Dios quiera. O sea. Pido perdón a Lealmafor desde ya. Si le estoy dinamitando la economía de la ciudad. Colocando este mastodonte. Esta bestia. Pero con esto solucionamos todos los problemas de basura. Es más. Ya podemos empezar a retirar vertederos. Por ejemplo. Podemos empezar a eliminar estos vertederos. Que bueno. No. Consumen mucho dinero. 160 a la semana. Pero mandamos todo acá. Y listo. Después. Hay que colocar esto. La garganta me está jugando una buena pasada. Entonces. Ahí tenemos a este señor. Para que justamente vaya a recoger las basuras. Y a este por ejemplo. Ya lo podemos eliminar. Ya no tendríamos necesidad de tenerlo. Por ende. Ahorraríamos un poco de dinero por ese lado. Entonces. Después. Nos quedaría. Reajustar las entradas y las salidas de la zona industrial. Que como pueden ver. Están un poco raras. ¿Sí? Porque literalmente tenemos acá gente que quiere pasar por plena autopista. Lo cual eso es un problema. No debería ser así. Deberían por ejemplo. No sé. Pasar por debajo. E incorporarse acá. Ya lo vamos a solucionar seguramente con el pasar de los días. Y bueno. Fíjense. Una cantidad de camiones. Creo que voy a bajar un poco el presupuesto de la basura. Porque es muy bestia ya esto. Lo vamos a poner en un 70%. Por ejemplo. Y yo creo que también para ayudar con el tema de la basura. Podemos colocar por aquí. Otro centro de. Estos de. De recolección. Digamos. Este por ejemplo. Es a 3.700. Perfecto. Ahí con la bajada de presupuesto. Este. Un centro de transferencia. 160 por semana. Podemos colocar uno más por acá. Por ejemplo. El gran problema. La verdad no contamina. O sea. Si puede que no sea lo más ideal. Tener un centro de tratamiento de residuos. Al lado de tu casa. Pero. Por lo menos va a servir para solventar un poco. O sea. Lo que hace esto. Básicamente es recoger basura de la ciudad. Y llevarla. A este señor de acá. Esa es un poco la idea. Así que vamos a ver si ahí podemos. Ayudarnos un poquito de eso. En demanda estamos en cero. No tenemos demanda de nada. Nadie quiere invertir en nuestra ciudad. Nadie quiere hacer un negocio. Nadie quiere venir a vivir. Pero todos viven felices a la vez. Así que bueno. Eso es lo importante al fin y al cabo. Pero esto ya está más o menos ahí zonificado. Y bueno. Creo que eso más o menos va a ser todo mi capítulo del día de hoy. Porque más que nada traté de solucionar este problema bastante grave. Que teníamos acá de tráfico. Me expandí un poquito más. Quizás ahora. No sé. Tenga que dejar que la partida se simule un poco más. O construir acá quizás. Por ejemplo. No sé. Marcar un par más ahí de manzanas. Pero la gente no está viniendo. Así que si no viene la gente. No queda otra que esperar que se simule un poco más. Seguramente quizás yo la partida esta se la entré a Lealmafor. Un poco más simulada. Vamos a decir. Quizás avance un poquito más. Pero más que nada en cuestiones de dejar que el juego avance. Más que armar algo propio. Porque realmente no. Como les digo. No hay mucho para armar acá. O sea. Ahora hay que esperar que la gente venga. Cuando empiece a venir la gente. Empecemos a generar más ingresos y tal. Y recién podemos empezar a jugar un poquito con ciertas cuestiones. Otra de las cosas que me gustaría hacer. Y esto ya lo comento ahora por las dudas. Es que vamos a tener que eliminar gran parte de todo esto. Porque vamos a reajustar estas conexiones. Aquí yo quiero hacer que la carretera esta. De autopista avance derecho hacia acá. Y que por ejemplo termine en. No sé. En esta zona. O incluso que entre otro sector de autopista por acá. Entonces tenemos a la zona industrial esta. Abastecida tanto por acá. Como por acá. ¿Sí? En entradas y salidas. Y después seguir avanzando un poquito más. Hacia acá. Porque acá va a haber más. Más casa. Esa es un poco la idea. Y bueno. Pero ya hemos optimizado bastante. Fíjense que ahora. A comparación de cómo lo teníamos al inicio de la partida. Ahora fíjense que funciona súper fluido. Porque claro. Es una autopista. Van a mucha velocidad. Tienen muchos carriles. No sé. Es otra cosa. Así que ese es un poco el avance más importante que quería hacer hoy. Tuve que mover esto para atrás. O sea. Más que nada avances de infraestructura tuvimos que hacer. Y eso fue como lo más importante. En lo que más tuvimos que invertir. Pero ya creo que con eso estaríamos más o menos bien. Acá ya tenemos ya la opción de eliminar este señor de acá. Para que no moleste. Este se está vaciando. Y este de acá también. Están trasladando toda su basura acá. Fíjense la cantidad de vehículos. Por favor. Que hay. Es impresionante. Pero bueno. Hay muchos vehículos industriales que vienen acá también. Eso no me termina de convencer mucho. Quizás podemos hacer una conexión así. Hacia acá por ejemplo. No sé. Ya lo vamos a ver. Pero bueno. Dejaremos por acá el capítulo del día de hoy. Estamos en 468 mil. Voy a simular hasta que tengamos más o menos 500 mil. Que es el dinero que me gustaría dejarle a Leal. Para que él trabaje en el próximo segmento de partida. Y por supuesto. No se le voy a entregar así a la partida. Esto lo quiero aclarar por las dudas. Ahora voy a subir el presupuesto de basura un poco más. ¿Sí? Porque no le voy a entregar la partida con esta cantidad de basura descomunal que tiene la ciudad ahora. Vamos a simular un poquito más. Vamos a sacar este problema. Vamos a entregarle. Yo siempre entrego las partidas. O me gusta entregar las partidas. Sin problemas. Que nadie tenga que estar pensando en solucionar los problemas de otro. Así que vamos a dejar. Entonces. Simular la partida un poco más. Para que se recoja toda la basura. Que no haya ningún problema. Que tengamos flujo positivo. Que tengamos ningún incendio. Ni nada por el estilo. Se la voy a entregar bien en la partida. Y él después por supuesto seguirá con sus respectivos avances. Así que hasta acá hemos llegado chicos. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si es así pueden dejarme un like. Suscribirse. Comentarme. A ver qué opinan al respecto. Y nada más. Nos veremos en el próximo video. Adiós.